Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el lugar que encaja con esta y por último leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra adecuada que introducir en el paréntesis. Aquí lo importante va a ser reflejar el lugar donde se encuentran. Y la mujer contesta. Tenemos que deducir de esta conversación en qué lugar se encuentran. Veamos los diferentes lugares que nos proponen. El número uno es 식당, un restaurante. El número dos, 국집, una floristería o florería. El número tres, 극장, cine. Y el número cuatro es 약국, farmacia. Vemos que la conversación es una orden, deme un kimbap, un ramen. Por tanto, podemos deducir que se encuentran en un restaurante, 식당. A continuación, continuamos con la pregunta número ocho. Es similar a la pregunta anterior. Nos preguntan, ¿Dónde se encuentran? La conversación es la siguiente. ¿Otó que osos어요? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Tongjang을 만들고 싶어요? Quisiera abrir una cuenta bancaria. ¿Tongjang puede significar la libreta? Y también en este caso cuando dices, ¿Tongjang을 만들다? Significa una cuenta bancaria. ¿Tongjang을 만들고 싶어요? Significa, quiero abrir una cuenta bancaria. Vamos a ver las opciones de lugares que nos proponen. Sijang, el mercado. Dos, 은행. Tres, 기차역, la estación del tren. Y cuatro, 운동장, el campo deportivo. Este hombre va a abrir una cuenta bancaria. Por tanto, se encuentra en el banco. Continuamos con la pregunta nueve. Es similar a las anteriores. Nos dice, ¿Dónde está? De nuevo, tenemos que deducir en qué lugar. ¿Dónde se encuentran? La conversación es la siguiente. Un hombre dice, Está dentro el director, el jefe ejecutivo. Y la mujer responde, Está en la sala de reuniones. Nos proponen cuatro lugares diferentes. Uno, 병원, un hospital. Dos, 회사, la empresa. Tres, 도서관, la biblioteca. Y, 우체국, correos. En este caso, nos hablan de Heishi, sala de reuniones. Sajang-nim, el director. Por tanto, podemos deducir que se encuentran en la empresa. Esa. A continuación, tenemos la pregunta número diez. Es similar a las anteriores. Nos vuelven a preguntar, 여기는, ¿Dónde se encuentran? La conversación es la siguiente. Sajang-nim, ¿Mó chajuseyo? Cliente, Sajang-nim significa cliente, cliente. ¿Está buscando algo? Y el supuesto cliente responde, Sajang-nim, ¿Dónde están los diccionarios? Tenemos cuatro propuestas de lugares diferentes. Uno, 공원, parque. Dos, Kyu-he, iglesia. Tres, bang-chi, panadería. Y cuatro, seozong, librería. Vemos que el cliente está buscando un diccionario. Por tanto, se encuentran en una librería. Continuamos con la práctica de expresiones. En este caso, tenemos tres diferentes. La primera es, Alge-se-ni-da, vale, entendido. La segunda es, Oto-que ocio-se-yo, ¿En qué puedo ayudarle? Y la última es, Molcha-ju-se-yo, ¿Qué busca? ¿Busca algo? Continuamos con la comprensión lectora. La pregunta número 34. Y nos dice, Seleccione la palabra adecuada para introducir en el paréntesis. El texto es el siguiente. So-po-re, pone-mi-da. Voy a, No sabemos. Voy a enviar un paquete. ¿Cuál es la palabra que podemos introducir en el paréntesis? Nos proponen cuatro. Uno, cook-chang, Cine, Teatro. Dos, Shik-tan, Restaurante. Tres, Dos-so-guan, Biblioteca. Y cuatro, U-che-gu, Correo. Va a enviar un paquete, So-po. Por tanto, la respuesta correcta es U-che-gu, Correos. Continuamos con la pregunta 35. De nuevo, tenemos que encontrar la palabra adecuada para introducir en el paréntesis. En este caso, el texto es el siguiente. Mori-ga, No sabemos. Me duele la cabeza, Por eso me tomo una medicina. Tenemos diferentes propuestas. Uno, Apum-ni-da, Me duele. Me duele la cabeza, Por eso me tomo una medicina. Puede ser una buena respuesta. Dos, Salp-sum-ni-da, Es corta. Tres, Ye-pum-ni-da, Es bonita. Cuatro, Chos-sum-ni-da, Es buena. En este caso, Mori-ga chos-sum-ni-da, Significa ser inteligente. Aquí en este caso vemos que se está tomando una medicina, Por tanto, Le duele la cabeza. Por tanto, Mori-ga apum-ni-da, Me duele la cabeza. Por eso me tomo una medicina. Continuamos con la pregunta treinta y seis. Es el mismo método. Tenemos que elegir la palabra adecuada que introducir en el paréntesis. Y el texto que tenemos es el siguiente. Si-jang-e, G-m-ni-da, K-u-gi, M-m-m, Chesu-ru-sam-ni-da, Voy al mercado. Voy a comprar carne, M-m, Y verduras. Y tenemos diferentes propuestas. Uno, W-a, Por ejemplo, K-u-gi-wa, Chesu, Carne y verduras. Dos, Man, Solo, K-u-gi-man, Solo carne, Por ejemplo. K-a-ji, Número tres, Hasta, Y cuatro, Eso, En, Nos indica el lugar donde se realiza la acción. En este caso, Vemos que la opción más adecuada sería la número uno, W-a, K-u-gi-wa, Chesu-ru-sam-ni-da, Voy a comprar carne y verduras. Continuamos con el ejercicio 37, Es del mismo estilo, De nuevo tenemos que introducir la palabra adecuada en el paréntesis. Nos dice así, Yorum-im-ni-da, Es verano, Nalshiga, No sabemos, Topsum-ni-da, Es verano, Hace calor. Tenemos cuatro opciones, Uno, Ak-ka, Que significa antes, Dos, A-ju, Que significa mucho, Tres, Mon-jo, Que significa primero, Y cuatro, Que significa, O-zo, Que significa deprisa. En este caso vemos que encaja a la perfección la número dos, Hace mucho calor, Nalshiga, A-ju, Top-sum-ni-da. Continuamos con el ejercicio 38, Es exactamente igual, Tenemos que buscar la palabra adecuada que introducir en este paréntesis, Y el texto es el siguiente, Hoy es mi cumpleaños, Chingú-dur-e, No sabemos qué, A mis amigos, Y tenemos diferentes opciones, La número uno, Jo-ha-hissim-ni-da, Me gustaron, Dos, Jode-hissim-ni-da, He invitado, Tres, Gar-ho-hissim-ni-da, He enseñado, Y cuatro, Kuk-yong-hissim-ni-da, He mirado, En este caso, La respuesta correcta, Ya que es su cumpleaños, Es que ha invitado a sus amigos, Chingú-dur-e, Chode-hissim-ni-da. Continuamos con el ejercicio 39, Es exactamente similar, Tenemos que buscar la palabra adecuada que introducir en el paréntesis, Y el texto es el siguiente, On-ni-nen chum-ul be-wass-mi-da, Chum-ul, 잘, No sabemos qué, Y esto en español sería, Mi hermana mayor aprendió a bailar, No sabemos qué, Bien. Tenemos diferentes opciones, Uno, Chum-ni-da, Baila, Dos, Sim-ni-da, Utiliza, Tres, Tam-ni-da, Sube, Y cuatro, Chim-ni-da, Toca, Por ejemplo, Para tocar el piano, Piano-ru-chida. En este caso vemos que aprendió a bailar y que baila bien, Por tanto, La respuesta correcta sería, Chum-ul, 잘, Chum-ni-da, Baila bien. Continuamos con la práctica de expresiones, Tenemos tres, Y la última sería, Chum-ul, 잘, Chum-ni-da, Bailo bien. Ya hemos acabado, Ahora os voy a dar unos cuantos consejos para poder mejorar en las diferentes destrezas. En el lado de la comprensión auditiva, os recomiendo primero que leáis bien la pregunta y que identifiquéis bien qué nos están pidiendo. Y, sobre todo, también puede seros de ayuda subrayar el objetivo del ejercicio. Además, también os recomiendo de cuando practiquéis en vuestra casa, escuchéis dos veces el audio y, por último, que anotéis palabras o frases cortas que os puedan parecer relevantes. Respecto a la comprensión lectora, os recomiendo leer bien la pregunta y identificar qué nos piden. Esto parece algo pequeño, pero es muy importante, subrayar el objetivo del ejercicio, tener muy claro lo que quieren que hagamos. Os recomiendo también leer el texto varias veces y subrayar palabras o frases cortas relevantes. También podéis hacer alguna que otra anotación. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.